Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias, con el pastor William Jiménez. Seguimos estudiando la serie Cuidado con el Sistema. El día de hoy estaremos hablando del tema Influenciables. Estamos meditando en Mateo capítulo 16 versículo 1 que dice, Cuando llegas a ese punto de pedir señales es porque realmente hace mucho tiempo que dejaste de conocer a Dios. A Dios se le percibe desde el mismo momento que te levantas porque ya sabes que Él está ahí a tu lado. Los seduceos, en su perfeccionalismo o en su labor de identificar lo bueno y lo malo, entre querer ser puentes entre los judíos y los romanos, terminaron adoptando comportamientos ajenos a sus creencias, alejándose cada vez más de Dios. Ten mucho cuidado. Cuando tomas una posición de juez, terminaremos haciendo aquello que antes nos desilusionaba. Eso sucede cuando perdemos la comunión con Dios y nos enfrascamos en razonamientos inútiles de origen natural o carnal. Por ejemplo, hoy estamos volviendo a escuchar de hombres que predicaron la palabra de Dios, contradiciéndose a ellos mismos de lo que enseñaron y hasta están desmintiendo los principios bíblicos. Yo le llamo a eso, ¿sabe cómo? Postura de seduceos, que empezaron velando por los preceptos de Dios y las buenas costumbres y ahora están terminando avergonzados por haber abandonado la fe en Dios. El ser humano es muy influenciable y si realmente no dedicamos tiempo importante para estar en la presencia de Dios y en la lectura de su palabra, terminaremos como necios desobedientes a Dios y viviendo vidas naturales sin sentido. La palabra de Dios dice una gran verdad y es una gran advertencia también. Primera de Corintios 10 12 dice así que el que piensa estar firme mira que no caiga. Cuando te creas recto e intachable como para pedir señales o cuestionar a Dios, ten mucho cuidado porque la necedad te está acechando. Solamente creamos en Dios y dejemos que las cosas sucedan en el ámbito espiritual y dejemos de estar pidiendo señales o que otros nos presionen para demostrar que él sigue siendo Dios. Esperamos que haya sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr arroba gmail punto com. ¡Gracias!